Hola, soy la doctora León y en este video te voy a compartir información sobre la metrocloctamida. Por su mecanismo de acción es un agente procinético y antiemético perteneciente a la familia de las benzamidas. Únicamente informaré sobre la presentación farmacológica en tabletas. Está indicado en aquellos pacientes que presentan náuseas, vómito, reflujo gastroesofágico, dispepsias asociados a trastornos de la motilidad gastrointestinal. También en aquellos pacientes que se encuentran en cuidados paliativos como la quimioterapia o posquirúrgicos que presentan náuseas y vómito. Existen dos mecanismos de acción destacados. La primera bloquea los receptores dopaminérgicos D2 en las células del músculo liso postganglionar del intestino. En donde incrementa la liberación de acetilcolina con el consiguiente aumento de pericetil. La segunda, como agonista débil de los receptores serotoninérgicos 5HT4 de las neuronas intestinales colinérgicas, el cual aumenta la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, generando así el incremento de la motilidad. La posología, la dosis en adultos es de 30 miligramos al día, dividido cada 8 horas. Esto quiere decir que el paciente puede tomar una tableta de 10 miligramos cada 8 horas, con una dosis máxima de 30 miligramos al día. En niños es de 0.15 miligramos por kilogramo dosis. La vía de administración es oral, 30 minutos antes de los alimentos. Las reacciones adversas de la metocloplamida son en general transitorias y reversibles con la interrupción del medicamento. El nivel del sistema nervioso central, por sus efectos dopaminérgicos y serotoninérgicos, genera reacciones de tipos psiquiátricos como ansiedad, irritabilidad, agitación, pánico, llanto e insomnio. Uno de cada mil pacientes puede producir síntomas extra piramidales como el parkinsonismo, la cartasia, espasmos de los músculos de la cara, el cuello y la lengua. En pacientes con fluocromocitoma puede ocasionar crisis hipertensiva y muy rara la vez puede provocar varadicardia. Las interacciones farmacológicas, algunos medicamentos pueden disminuir la absorción de la metocloplamida como el cloranfenicol y el ácido acepil salicílico. Algunos potencian los efectos sedantes de los depresores del sistema nervioso central como el alcohol, hipnóticos, ansiolíticos, antihistamínicos, antidepresivos, sedantes, barbitúricos y la clonidina. Si se administra con neurolépticos, debemos de tener mucho cuidado ya que puede aumentar el efecto produciendo alteraciones extra piramidales. La metocloplamida puede reducir la biodisponibilidad de fármacos como la digoxina, la ciclosporina y la simetidina. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regalame un me gusta y gracias por seguirnos.